Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo a su amigo El Mono y bueno pues nos vinimos a la Junta de Promotores y yo soñaba con encontrarme, la verdad que hice un viaje de 4 horas y media para entrevistar a José Torres. No mames wey, 30 mil estrellas. Oye José, era mi sueño entrevistar a José Torres, la verdad, el mono, ya me puedo morir tranquilo, porque entrevisté a José Torres, José Torres, yo tengo una duda, así eres en la vida real, nos estás vendiendo un personaje o tu cerebro no te alcanza para decir tantas estupideces. No, fíjense, fíjense, fíjense lo que le voy a decir. No, yo soy así, soy natural, soy orgánico, yo así nada más hago los videos, porque ¿para qué? ¿para qué generar? Oye, pero las estupideces que dices cuando los del film, ¿lo dices consciente o te sale tan estúpidamente natural? No, porque es que ustedes me tiran, me tiran mierda, me tiran pedo, 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 pedo tras pedo. Te voy a decir una cosa, no me han tirado mierda, no me van a hacer a mí, ¿por qué? No sé, ay José. Oye, José Torres, ya para finalizar mi entrevista, si tienes dos millones, punto, no sé qué tanta madre de seguidores, ¿por qué van 20 personas a tus conciertos y luego te vas a comprar cosas de Dulce Gabbana y Christian Dior? ¿Cómo le haces? Si no es buchón, también. Pero el buchón, no es buchón, también. Oye, hablando de buchón, ¿y que traes un vallatón? Ay Dios, ay Dios, es que me lo merezco del espacio, del mundo, del cielo, de todo, absolutamente todo. ¿Por qué? No sé. Ay, José. Amigos, el mono entrevistó a José Torres. Ay Dios. Amigos, el mono entrevistó a José Torres.